Fui un cobarde, fui un débil, no quise matar a un dragón. ¿No quisiste o no pudiste? ¿A qué más da? No quise. 300 años y soy el primer vikingo que no quiere matar a un dragón. El primero en montar en uno también. No quise matarlo porque parecía tan asustado como yo. Y no le mire, que lo vivía a mí mismo. No. 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 Amén. Y de un bocado me arrancó la mano y se me pongo. Vi la cara que puso, me pareció deliciosa y debió de correr la voz porque no pasó ni un mes antes de que otro me arrancase. Aquí tienes. Todo lo que sabemos de vosotros es mentira. Quiero que todos veáis esto. No son lo que creemos que son. No hace falta matarlos. No son las alas y la cola lo que hay que cuidar. Si no puede volar, no puede escapar. Un dragón terrible. No son las alas. No son las alas. ¿Pero qué he hecho? ¿Quién? Es él. Astrid, desde Tao. Desde Tao, Astrid. Está bien. Me lo has traído conmigo. ¿Y por qué no mataría ese dragón cuando me lo encontré en el bosque? Habría sido mejor para todos. Sí, los demás lo habríamos hecho. No. ¿Pero por qué tú no? ¿Por qué tú no? No lo sé. No. Sí, los demás. No lo sé. No. Gracias.